Hoy estoy aquí esperando una llamada y revisando yo mi fe Pues descubrí que comentabas Tu subiste un emoji triste y publicaste algo que no existe Supuestamente terminaste el amor que tu prometiste Tú, arrogante y tóxica Que ya no quieres saber de mí Lo publicaste y lo descubrí Tú, arrogante y tóxica Y los mensajes que en Whatsapp mandé Pues en visto los dejaste Y mi celular ya puedo ver ¿Por qué piensas que te soy infiel? Quítate esa mente cochambrosa Ya no pienses tantas pendejadas Un minuto dices que me quieres Un minuto dices que me odias Yo no sé qué es lo que está pasando Tú, arrogante y tóxica Que ya no quieres saber de mí Lo publicaste y lo descubrí Tú, arrogante y tóxica Y los mensajes que en Whatsapp mandé Pues en visto los dejaste Tú, arrogante y tóxica Gracias por ver el video